Y esto no puede salir en 48 horas. Es que este nos mete pajaos. Te lo juro que nos mete pajaos. Pero ya nos dijo, ya nos dijo Cecimit que si sale, entonces primero de ellos. Primero de ellos este domingo sale este. Bueno, señores y señoras, este, aquí estamos ya arrancando el episodio número cuarenta y cuatro. Tres de su podcast. Uno de sus podcasts favoritos. Del podcast, según el gremio de podcasteros a nivel latinoamericano y sudeste de Europa. Estamos punteando el número uno. Pero hoy vamos a entrar en ese tema, en una discusión. En ese debate. Con nuestros invitados que ahorita los van a conocer. Aquí arranca el Pachi Podcast. Le da vergüenza. Bueno, aquí arrancamos, señores y señoras. Estamos empezando este podcast con invitados de honor. De lujo. Mirá que es primer episodio con cuatro gentes. Episodio con un dueto acá. Después de que Wisin y Andel nos dijo que tenían a la agenda llena. Que nos canceló Wisin y Andel. Sí, hombre. Pero acá tenemos a alguien mejor que Wisin y Andel. Momo. Y el Doggyster. La competencia. La competencia. La competencia. Ah, diría que... Los que... Otra vez. No me lo abres, ¿no? Aquí hablamos verdades. Qué vergüenza. Es que uno como habla de estupidez. Mucha, perdón. No, no son competencias. A mí me da pena. Sí, como que algunos compañeros... No, ellos fueron los causantes de todo el problema de Chismirrealidad. Porque invitaron a Juan Pablo y a mí no. Sí, pero... Y vos no pudiste hablar del podcast. Eso fue. Es sencillo. No, pero sí lo mencionó. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Sí? Sí. Para mí que no viste el episodio. Qué huevos. No, si no lo hablo de... Yo sí lo vi. Yo sí lo vi. Y no. Y si sale. Y cuando dijo el patch. Yo sí lo vi. Yo sí lo vi. Yo sí lo vi. No, no. No lo mencionó. O sea, hasta la Mara comentó así como... ¿Por qué no dijiste que... Ajá, promocionaste el patch? Sí. Fue el comentario. Gracias a ese comentario fue todo. Fue... Fue aquel con todos sus cuates. Ajá. Fue tu perfil falso. Pero mira... Mira cómo funciona hacer verguedos así nomás. Y ahora estamos acá. Es que no se hubiera los raros. Aquí estamos reunidos con... No se hubiera logrado. Alegres. Aquí ya aparecieron las redes aquí de los muchachos. Ya los ubican, va. Aquí no tenemos... ¿Se quieren presentar, muchachos? Quieren... Digan su nombre. Un hobby. Un hobby. Yo quiero pedir una cerveza, muchachos. Disculpen que me esperé hasta que... Antes del hobby, tráeme una cerveza. Ajá. Para que se acuerde una fría. Para que se acuerde del hobby. Gracias, sí, sí. Por aquí abajo, miren, muchachos, por la marca. Sí, sí. Por la marca. No se dan nada. Por la marca que no se dan nada. No vamos a enseñar nada. Huevos, muchachos, de verdad. El doggy, me estoy sirviendo una cerveza. Soy DJ, productor, showman. ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cuáles son tus metas? ¿Corto, mediano o largo plazo? Pues hoy por hoy solo quiero salir de esta goma que me cargo. Y de ahí en adelante no sé decirte más. Pero siempre andas de goma. No. Nunca salís de la goma. Nunca sale. No deja que la goma no le alcance, mira. Ahorita estás... Ahorita se le está lejando. Ahorita siempre andas... Pero es que ¿qué edad tienes, doggy? Si se puede saber. No te digo, brother. ¿De cuántos parezco, madre? ¿De cuántos me calculo? Vos sabés que ese ha sido tema en el after. Después de 40 y luego de episodios, no se lo han sacado. ¿Ese es el ruido? ¿Cuál? La edad. Otra cosa es saber. No sabemos. Lo otro. Es una incógnita. Ah, mira. Qué interesante. Entonces pongan en comentarios cuántos años se les ocurre a ustedes que tiene el doggy. ¿Cuántos creen que tengo? Y la respuesta va a ser sí. Eso tengo. Ok. ¿Momo? Yo soy Momo. Me llega a hablar pajas. Y ahora ando aquí con la competencia. Hola, compadre. Mucha vida. Me da pena. Si quieren, me voy. Mucha vida no la van a perdonar nunca. ¿Y Diego? ¿Cómo palabra? Yo soy Diego. Espérate que no ha terminado. Ah, perdón. Yo soy Diego. Es bien por protagonismo. ¿No ya estamos o no? No. Le falta decir sus hobbies. Le falta decir sus hobbies. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que más te gusta? Ah, sí, ya dijo. ¿Sí? Sí. La verdad que hasta ahí va. Y ya de aquí ustedes ya los conocen. Y como dice hoy, están vengando un cacho de goma. Así que ya los conocen. A ver, si ustedes están de goma hoy, que esto se graba hoy viernes y están de goma. No, porque ya no tomo. Evidentemente son más jóvenes que nosotros. Eso sí. Eso sí. No se ve, o se conserva mejor. Es que esto es el típico. Es igual que ranch. Estás de goma un viernes, saliste a joder un jueves. Vos estás más fresco que... Y yo igual. Y vos, no digamos. No, yo tomo hoy y todo el fin de semana en tirado y con depresión el lunes. Ajá, y míralos con qué algarabía vienen. Entonces, si son más... Están virgos, se miran virgos. Estamos virgos. No camino, floto, culo. ¿No caminas qué? Floto. Ajá. ¿Qué flota? Flota. Pro David Blaine. Levita. ¿No ubican a David Blaine? Sí, sí, sí. Ah, acá está, acá está. Un poco estamos. Así te vamos a sacar la edad, preguntarle cosas viejas y dónde vas. Ahí vamos a ir. Vos vas el imbécil. No, no conozco los jóvenes. ¿Y vos sabes qué? En el After 7 he tirado un vergo de señales para que la mara le cache la edad y no... Pero vos sí sabes. Yo sí. Sí. ¿Ah, cómo no? Es más, a ustedes ya les tiré una fuera de cámara y... ¿Una fuera de cámara? Ah, del colegio. Ahí vas. Ahí vamos. ¿Ahí qué es? Sí, ¿qué es? Si no, empiezas a dar pistas. Ajá. Pero en el After Vivo tirando señales, no la cacha la mano. Y el guardar tu edad en incógnito, este, atrae algo, amisticismo. No, yo más creo que el decirla no sé si suma. Entonces mejor no voy a venir. Fíjate que depende. Si estás muy viejo, ya sabes, en edad. Va, por ejemplo, te voy a poner un caso que tenemos acá en este estudio. Todo el mundo sabe. ¿Cuántos años le calculás a nuestro productor? El Ravish. Dejame hacer mate. El hombre va a andar por... Míralo, míralo. 38, 39. Puta. Mira. ¿Vos qué edad le calculás? Ah, ya se aguevo. Ya me aguevo, eh. No, porque si se puso feliz de 38, 39, tenemos 45. 17. ¿Cuántos años tenés? ¡Hombre! Ahí está, suma. Ahí suma el comentario. Ahí voy a poner pip, ¿oíste? Ahí voy a poner pip. Ya me gustó eso del lecón. No, pero tú vas a ver que estás viejo. Solo la vez pasada en el live, sí lo dije, ¿te acuerdas? Lo dijiste, sí. Bueno, solo pocos van a saber. ¿Vos cu***** que va a haber para los 50? ¿Vas a ser un gran perreo? Dogi va a tener que hacer un perreo. Dogi va a tener que hacer un perreo. A ese sí voy a ir. Definitivamente tu casa no va a ser porque ya te peleaste con los de la garita. Pero ahí miramos qué putas. De solucionar tenemos. En ese caso sí suma decir su edad porque se ve más joven de lo que aparece. Y le hemos preguntado su secreto y no nos quiere decir por algo así. ¿Han oído hablar de orinoterapia? Se baña el leche de cabra. Orinoterapia son aborines. Es que sí, con terapia. No, 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 es más tomado que bañado. Así te tienes que tomar tu pipí. No, eso es cierto. Tienen que les cuelga. A ver, a ver. No es chiste eso. No, es chiste, te lo juro. Juan Pablo lleva tres episodios hablando de la orinoterapia. Juan Pablo se anda tomando sus miedos y nos anda invitando a todos. No, se los dejo para que investiguen. Pero contiene urea que eso ayuda a que te hidrate la piel y te envejezcas mejor. ¿Vos sabes que en el béis, digamos, los béisbolistas como batean con el bate de madera y los que no usan guanteletos? Dicen pues, pero vos le preguntás a cualquier cubano o cualquier dominicano, se mean las manos para que no le salgan callos. Es que es cierto. Sí, para los cubanos tal vez sí, porque no había paracremas, pero los dominicanos sí, ¿no? También todos. O sea, a los miedos. O sea, toda la mala que juega la dice, me dan las manos para que no le salgan callos. Ya ves, estamos educando. Mira, vos sí te estás orinando la cara. Ya sabe. Échese sus miedos en la cara. Échese sus miedos o los de sus amigos. Bueno, después de esta bonita introducción. Hablando de pipí. Porque aquí ustedes saben que esto se lo producimos con mucho amor y con mucha antelación. Esto lo hablamos, ¿qué? ¿Febrero? Desde antes que salió el chisme dijimos, el viernes que viene grabamos y así nos venimos yendo. El viernes y viernes es el viernes. Vamos a hablar de algo que nos aqueja no solo a las mujeres, porque está muy como el tema del machismo con las mujeres y todo el rollo. Que efectivamente sí sabemos de que hay un tema ahí muy delicado. Pero en esta ocasión vamos a agarrar este espacio para comentar cómo nos afectó a nosotros, o nos afecta al día de hoy, el machismo. El machismo entre hombres. Y las mujeres dijeron, ay, ¿a ustedes por qué si son hombres? Sí. Sí, nos afecta. Y todo surge porque estos días nos tomamos unos tragos con Ravish y Ravish nos contó que su sueño era ser cheerleader. Pero... Y la que los levantan así. Ajá. No, pero él quería que a él lo levantaran. Solo levantenme, porfa. Y no quisieron, no quisieron. Entonces, ¿qué frustró los sueños de Ravish para ser, él quería ser cheerleader del Valle Verde? No me quedaba la falda. No me quedó la falda. Entonces, es eso. No lo querían dejar en el americano ser cheerleader. Porque sus amigos lo agarraron de chingadera. Ajá. Entonces, ese es el machismo que nos afecta y en este caso afectó al pobre Ravish. ¿Qué se volvió? Productor. Productor. Y hacer efectos especiales. Cuando su sueño era que lo levantaran. Pero hace porras detrás de cámaras. ¡Ah, sí! Sí, sí, sí. Le pide a la mujer que lo levante. Me gusta que, me gusta acabar que como que tu ademán lleva el dedo. Es que así es, para que no se caiga. Así es, que si no se cae. Es el agarre, el agarre. Han disminuido el 70% de los accidentes por este agarre. Al final del episodio nos despedimos con una porra, si querés. Nos haces una DM en una P. Vos decís, me dicen el Lego. Así. Ah, para que te encajen. No, pero es parte de. Es parte de. ¿Por qué se te chinga tu hombría si vos querías ser cheerleader? ¿Por qué no fuiste cheerleader? No, pues no quería ser cheerleader. Para allá, para allá. No soy el invitado. Hoy no soy invitado. Pero bueno, voy a abrir yo. Sí, dijo. Voy a abrir yo para que pongamos ahí el ejemplo. Pero por decirte, a mí sí me decían mucho el llorar no es de hombres. El no, no vas a llorar. Desde güiro. No vas a llorar, no vas a llorar, no vas a llorar. Entonces uno decía, si lloro, no soy hombre. No soy hombre. Entonces eso, quiera que no. Ya con la edad y todo, uno va reprimiendo sus sentimientos y todo el pedo. Y hasta se lo trasladas a tus hijos. Si es que se dice ese patrón, pues. Pero ese es un tema, ese es un vergueo. Después están las mujeres. Es que tan insensible que sos. A huevos. A mí me enseñaron que no había que llorar. Porque si no, no iba a ser hombre. Por ejemplo. Eso está la idea. Y como todos los sentimientos en general, pues, ¿verdad? Como que no muy es de macho expresar tus sentimientos. O que estás preocupado. O que estás. Corazón roto, dolido. Que estás enojado. Bueno, te enojamos y se vale, ¿verdad? Pero como que cualquier sentimiento que no sea de. No se vale. O estás feliz o imputado. Eso sí está válido. Lo demás no. Pero ser sensible y llorar eso. No se puede. O sea, o no te lo topan como. Como que sí te afecta un poquito en tu hombría. ¿Verdad? Tan rico que es llorar, ¿verdad? Yo soy bien chido. Sí, así. Ponerte a verga y llorar. Así, escuchando ahí al Farruko Pop. ¡Wiii! Sí, Farruko Pop. Farruko Pop. A Cucul. ¡Dile a tu orgullo! Sí, por eso es que cuando estás a verga a los 15 años que te pones tus primeras ocas, es cuando más llora uno. Ahí es donde sacas todo lo reprimido. Ahí sacas todo. Pues, pero a mí sí me da pena llorar enfrente de la... Yo no lloro por muchas cosas. Y lloro por las cosas más estúpidas. Si hay una película de cabal, de matan perrito. Y sí, lagrimeo. Y me da pena estar llorando a la parte de mi mujer por la película del perrito. Es que sí, qué hueco, vos. Esas sí son huecos. Por eso ya. Por eso es que no me abro con... No, tampoco, vos. Es que esta vida sí nada que... Pero no hay que hacer así. O sea, ahora llora por la muerte de un familial. Un perro come mierda, vos. No, hombre. No es válido, es válido. Ese note no... Por eso no se puede, miramos. No puede ver, porque puta que es mocas a rajar. No, lagrimeo. Hace una lagrimita así, pero... ¡Una nada más, una! Solo de este lado, para que no me mire mi esposa. Porque es signo de debilidad. A mí el embarazo de la mamá de mi hijo me puso sensible. Y vi aquella novela, ¿cómo se llamaba? O La Reina del Flow. Ah, sí. Me recomendaste que no la vi. Y cuando se encuentran ellos después de años... ¿La vieron ustedes, no? No. No. No, no veo la viejo. Se encuentran y todo. Y empiezo a llorar. Mala. Sí. Pero la verdad que sí es de hombre. Ustedes no lloran con... Ah, yo sí lloro. Ustedes no lloran con algo así. Y ya de que me pongo chipe. Ya de que hace poco. Me pongo chipe, pero también me lo guardo, la verdad. Ahora, pensándolo bien, sí me lo guardo. ¿No has visto esas historias de...? Ya de película casi no, pero ahorita, bajando libros, hace unas semanas andaba yo algo bien a verga. Y un cuate me dijo... ¡Algo bien a verga! Y un cuate me dijo algo y me pegó. Pero Cabal me dijo las palabras en el momento que no debía decirlas. Y me calaron tanto. Estábamos en un bar y me fui a la barra a chidar. Así de que me caló lo que me dijo. Pero no hacía escándalo de... Sino... Que cuente, que cuente. Se me salieron las lágrimas. Se puso sentimental él y me dijo... ¡Ah, mierda de la amistad! Te expresó cariño. Y me expresó cariño, se me confesó y la verdad... No. Te quiero mucho y todo el rollo. Y... Te besó la oreja. Y ahí se me salieron lágrimas. Mira, qué interesante. En escondidas para que lo vean. ¡Pero está bonito! Pero, pero mirá... Está bonito. A lo que vamos es que está... Está ya huevo. ¿Qué tal era que te había tocado tu corazoncito? O sea, no tiene nada malo. Sí tengo. Por ahí vamos, pues. ¿No han visto los videos de soldados regresando a casa? Ah, sí. Es una lloradera. No, yo iba a ir a Marta Elena. Pero me encierro en el baño a llorar. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Te metes a bañar a llorar. Te metes a bañar en las regaderas. No se miran las lágrimas. Pero sí. No, pero sí. Sí, el tema de las lágrimas es un pedo. Y a las mujeres sí se les permite más llorar. De hecho, está la mala frase esta aplicada donde dice... Si lloras, sos una nena. Así te decían. Sí. Porque a las mujeres sí se les permitía llorar. Y qué rico. Qué rico poder soltar todo eso. O sea, puta, lo que te dice. Sí, como que ahora que lo pensás nuevamente. No tiene nada malo, bro. O sea, no. Chato y alto. Chato y bravita, hombre. Chico. Rico. ¿Te desahogás? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ayer, anoche. No, hombre. No, eh. Mira, guardando, eh. Guardando su detalle, está en una caparazón. ¡Ahorita, encérate! Quitaste esa máscara. Es lindo este tema. ¿Cuándo se iba a cancelar el Pachi Podcast, lloré? No seas mentira. No seas hipócrita. No, no sé. ¿Cuándo? Es que este es macho. Es que como es de edad. Sí, yo soy... Es que sos baby boomer. Sí te cuesta llorar. Pero es que eso es cuestión de hombres. O sea, sí te cuesta llorar. Ya nos comentó. Y le da penita también. Sí, es que da penita. Uno no se puede demostrar de él. Mi papá, que en paz descanse, era así, macho. Así de que... Ajá. Es de lo que estamos hablando, o sea... Te inculcan eso, vamos. Que llorarlo es de hombre. Ajá, un gacho. Ah, pero no digas por qué. Pero hace... ¿Y por qué lloraste? ¿Cuánto fue la última vez que lloraste? Fíjate que creo que ha de haber sido cuando vi algo de mis hijos. De repente miro un video de mis hijos y los miro así como que ya están grandes o algo así. Y de repente sí se le sale uno. Sí, pero es la grimear, es la grimear, ¿verdad? Es la grimear. A ver, yo me he vuelto chionazo mucha. Chionazo. Entre otras cosas. Con películas y todo el rollo así, fíjate. O sea, por cualquier cosita. Ya que me empezaron a pelar de que yo lloraba con mis películas de chuchos y ahora todos... Ah, no, por un chucho. Por un chucho que no me va a llorar. Por mi hijo. Por mis hijos. Se vale. Se vale. Lo que pasa es que hoy se lo tomó personal. Pues es que el que no llora no, el que no llora no. El que no llora no, sino tu madre. Ah, sí. Por el chucho. ¿Viste mi documental? No, pero sí. Ve tus fotos y... Esos cuadritos y... Pero esa está buena. A ver, ¿por qué series sería normalizado llorar? ¿O qué películas? ¿O qué va? Bueno, ya dije, esa definitivamente. ¿Por qué alguien decís vos con esta sí se llora? Mira el... No sé. El macho no te deja. ¿No has visto una lica que se llama Cinema Paradiso? A la verga. No. A la verga. Bueno, la vida es bella. El domingo. Ah, sí. Con la vida es bella. Es que lloraron. Yo ni la vi. Puro huevo. ¿Qué onda la viste cuatro veces? El niño en su pachama. También. Ah, sí. El niño en su pachama. Fuerte. O sea, esos son de las que... El niño en su pachama, va, puta. Ya no es... El niño en su pachama. El niño de las pachamas. El niño que vende pachamas. El niño en la pijama de rayas era, va. Eso es. El niño en su pachama. ¿Sabes con cuál llore vos? Con la de Click, la de Adam Sandler. Ah, la verdad. Cuando va adelantando la mierda. Y cuando se da cuenta que se adelantó toda la vida por hacer pisto. No, y cuando está ya tirado así que está lloviendo. Ajá. Ahí va cuando se das cuenta que se hartó toda la vida por hacer pisto. Y al final... Esa de Cinema Paradiso, te lo juro por Dios, la miras el domingo así con una goma leve. Una goma de seis chelas. Ajá. Leve. No mucho porque... Ajá, te vas de boca y ya irás por otra cosa. Una goma así. Cades en depresión. Y te aseguro, te aseguro que berreas. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Juntémonos. Cinema Paradiso. Bueno. Juntémonos todos de gomita. Este domingo todos abrazadís. Pongamos los poporopos. De gomita. Pongamos mi mamá hoy y quedémonos. Pongamos los Kleenex. ¿Sabes cuál me parte a mí? La de pasión de Cristo. Cuando se cae Jesús, creo que en la tercera caída. Y se recuerda de su mamá levantándolo cuando él era niño. Sí. Y mira a la mamá así como a la virgen. Ahí decía yo, puta madre. A la mamá. No la vi. A la doña. A la doña. No, no la vi. ¿Has visto? Vos no estás como... No has visto nunca. La pasión de Cristo, ¿no? ¿Nunca has visto la pasión de Cristo? No. ¿Buena? Sí. No sé si está raro que no la hayas visto. ¿Por qué? Es muy bueno. Es muy enojado. Ay, enojado. ¿Por qué putas? No sé. Es cierto que es de esas licas que todo el mundo ha visto. Pero yo no. No, sí está bien. Miremosla después de paradiso. Ajá. Contémonos. Ya es hora de almuerzo. Hagamos movie night. O sea, ¿y por mujeres han llorado o no? A ver. O sea, si has llorado por una mujer. Que dices, mira. Ah, sí. Sí, sí se llora. Yo, si no. ¿Vos has llorado por una mujer? Sí. ¿Nunca has llorado por una mujer? Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Pues. ¿No has amado todavía, entonces? No, no me han dejado. Todavía no has amado. No sabes lo que es la porra. No he llorado nunca por una mujer, fíjate. Ay, que erote. Yo he de riao. Vos que sos llorón, dijo Landa. En algún momento, sí. Yo sí, nunca he llorado así. Ah, yo sí. No has estado encucado. Yo he de riao, así de que tus amigos, así como, no, chucho, ya. No. Decí que sí. Ah, bueno, sí. Ya lloré una vez. Decí que sí lloraste, serote. Contala, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, yo no lloré. Este no he llorado. ¿Vos qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Vos por qué lloraste? ¿A mí? Amoradizo, güey. Te haces mierda. Yo, como diría la frase de la película de Y tu mamá también, yo, para mí, la vida es como la espuma, por eso me entrego como el mar. Ay. Yo me voy con todo. Estoy punto lágrima ahorita. Si ustedes vieran los primeros episodios del Pachi Podcast, eran historias de amor de este que lo dejaron, que le quemaron el rancho. Puro la marce, o sea, papá de la marce de nosotros. Papá de la marce de nosotros. Como relaciones tóxicas. Pero si hablamos de relaciones tóxicas, ya como que se le acabaron sus historias de amor. ¿Está contenta? Está contenta. Ya está contenta. Ya no puede hablar de las exes. Exacto. Sí, las exes. Bueno, pero si quien no ha llorado por vos, bueno, vos. Yo no he llorado por una mujer. Todavía no. No puede ser, no puede ser. Todavía no. Pero nuevamente regresa. Pero me vuelven a preguntar. ¿Te vuelvo a contestar? Pero regresa lo mismo. Ajá. Chico. Uno. Chico. O sea, obviamente en el momento estás triste, pero es chico. O sea, como que. Es que uno saca. Lo he dicho y perdonan que me ponga así como un poco deep. Como que la tristeza. Se va a llorar vos. La tristeza tiene su belleza. O sea, como que el estar triste. Hay que vivirla. Sí. Tiene su belleza estar triste. Hay que estar ahí. Es válido estar ahí un rato. Y sentirlo. Y sentirlo. Y sentirlo. Y como saber de, a ver, estoy triste y esta es la emoción que estoy sintiendo que se llama tristeza. Y está bien. Y sentirla bien, bien. Chico. Y bueno, ya. Entonces, ya después ya puedes seguir adelante. Vivir tu luto. O sea, sí tienes que sacar todo. ¿Qué es la película de Disney? ¿Cómo se amaba la de la de la de esos? No, hombre. La del tristeza. Bueno, con Soul también eché el lagrimón. Esa sí no la terminé. No, no la viste. A mí se no me enganchó. Buenísima. Pero mira, a lo que vos decías es muy cierto. Fíjate vos. Y es otra cosa que te reprimen de güiro. De güiro no te permiten estar triste. Se te cayó el helado. Y estás triste por tu lado Y lo primero que te dicen los viejos No, 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 nada de estar triste Entonces uno tiene que poner feliz No, se me cayó el puto helado Estoy triste Y después ponete alegre Sí, como que la enseñanza Debería ser más como Mira, pues esto que estás sintiendo se llama tristeza O se llama ansiedad Y está bien Sentirla, vámonos Sigamos, pero no Reprimirlo Ajá, no, no, cerote Sí, pero pasa Por lo que vos decías al principio Las generaciones anteriores O los viejos nos decían así como Ni mierda de estar llorando, nada de estar débil Porque era señal de debilidad Y los hombres no pueden ser débiles Lo que nos decía aquel ¿Cómo trataron, imagínate, a nuestros viejos? Puta, a vergasos Seguramente Sí, los papás probablemente todavía el abuelo los llevó donde las niñas Para que se volvieran hombres Que eso creo que hasta hace unos 5 o 7 años en los pueblos Esto es muy común, vamos Conta A mí me intentaron llevar dos veces Me llevó mi papá la primera Me intentó llevar mi papá Se sentó mi mamá y no quiso Se enteró mi mamá Y O sea, que le dijo tu mamá a tu papá Que no fuera imbécil ¿Cómo estás haciendo esas cosas? ¿Qué edad tenías? Como 13, 14 Estaba acabado Estaba muy bien Es que es para desenrollar ¿Viste? ¿Es desenrollar? ¿Es desenrollar? Es para desenrollar ¿No? Es que No, pero así te lo dicen Es para que Me imagino como aquel chicle que va enrollado ¿Viste que hasta Viste que hasta Luis Miguel Luis Rey le llevó su patoja Ah, pero que patoja Ah, sí Aún no te llevaron una sigla No, porque no tenía los recursos mi papá Pero sí Tenía las ganas Tenía la intención Y vos tampoco eras Miguel Pero tal vez si hubiera invertido en ese momento No, pero al final no fui La segunda Ah, qué hueco No, porque me cacharon Nos cacharon Llorás por chuchos No te gustan las mujeres No me gustan las niñas No, suérate La segunda vez Sí, mis primos de Reu me llevaron Y me aguevé Sí, dije no No, muchachos Yo sí no Pero es que ya me imagino ese catálogo Yo no soy exigente Vamos, pero a la damita Sí le hacía falta unos dos dientes De frente Hasta ahí no llevo Uno de enfrente Y su chiflón por acá Dije, no, miren, muchachos Muchas gracias Pero yo no Buena onda, perdón Y me asusté Sí, estaba muy asustado Y también tenía unos 11, 12 años Entonces dije yo no Estaba bien peques Pero a la fecha Creo que hay gente que Y eso es un mal machismo De generación tras generación Y yo conozco gente que sí lo hace ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que Está bien Tiempo ¿Está bien? Esto se puede editar No Dale, yo te saco el ojo Como me ha sacado Si vos lo querés Si vos lo querés Como que si vos Quieres Mira papá Quiero probar Digamos que Vos lo pediste Pero así como Pobrasado Como vení Pico te voy Ahorita Vamos Y vos todavía con los carritos Eso sí no está de huevo Como lo forzado No está de huevo No, y que va a salir La primera vez que yo fui Fue por lo que hablábamos Fuera de cámara Yo andaba en colegio Solo de hombres Y si no había sido Ahí volvemos Se nota No estabas en la jugada Y hagas un hueco Y lo que hablábamos Exacto El bullying Entonces ese bullying Del machismo Entonces vas por presión De grupo De que si no ha sido Estás pisado Y si se acuerdan La primera vez que fueron A donde las señoritas Sí, me acuerdo Porque todo el mundo Va a ir a donde las señoritas Yo sí fui Le dije Me conté a mi papá Y sí me dijo Yo te lo voy a pagar O sea, no fui con él Pero sí me lo Que eso es incomodísimo Pues también Yo te lo voy a pagar Yo no dije No, no, no Que llegue tu papá Que vaya tu papá con vos Debe ser incomodísimo Para uno Pues a ver va Habría que ir Relaciones con su papá Hay diferentes Pero en mi caso Y que conocieran A tu papá en el lugar Y todo Arquitecto La misma Pasa don Chucho Ay, viene con el nene Vino con el cachorro Nos trajo la bendición Una vez Yo vivía Yo vivía afuera Y Y Fuimos a donde las señoritas Y la arandiala Estuvimos con ellas Y la arandiala Y llegó mi cuate A visitarme Llegó un cuate a visitarme La arandiala Se fue A los meses Llegaron otros cuates A visitarme Y los llevé Al mismo establecimiento Vamos A degustar Parte de asilo Era parte del tour La Sagrada Familia Parte del tour Y este establecimiento Muy bueno Y entonces llego Y me dice Vos y tu cuate Puta Hace seis meses Hace seis meses Que venimos ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Estás acordado? Ajá Ah, y tu cuate Puta La dejó marcar Se desempeñó aquel Ajá O le tiró una propina Que todavía la tiene viviendo Seguía sin deuda Seguía sin deuda Seguía sin deuda No, ahí te pasa Que ya no hace más billete Que uno Por mucho Esas hace más billete Que uno Por mucho Sí, pero es un mal Fíjate vos Sí, nosotros Con la que ha invitado Que estamos platicando Hacísimos números Y si sale mejor Abrir tu página de esas Hacerte en tu mercado Tienes que ir tranquilo Enseñar los billetes No, pero así de strippers De strippers y todo eso Hacen billete Entiendo de que El entorno Las circunstancias No son No son de a huevo El chance no debe ser Has de tener tus días malos Y tus días buenos Pues, pero como en todos los trabajos Hay mucha trata de blancas Hay mucha violencia Estamos hablando acá De la prostitución Econsensuada En donde las Mujeres quieren Correcto Porque hay mujeres que quieren Hay unas que sí por necesidad Otras que sí les gusta ese tema Sí, sí, hay otras que les gusta ¿Por qué? Porque hay billete Es como este tema de los masajes ¿Qué nos puedes decir vos Acerca de? Que aquí está cundido De masajistas De esas No se puede No, pero la vez pasada Alguien me dijo Pobrecitas esas chavas Pobrecitas esas chavas Que tienen que hacer eso No tienen ¿Me entiendes? Ahí sí Ahí sí Hay unas que sí Hay unas que ya salieron De sus dedos Hicieron su casita Y su carro Y todavía siguen en la misma Y cerote Entrabas Y te dabas cuenta Que en un cuarto Estaba lleno de colchonetas Y ahí las tenían viviendo O sea, como que ¿De masajes? Ajá Y como que se les abrió la puerta Yo no sé Y te das cuenta Hay unas que no pueden salir de ahí No fuimos a la mierda Ajá Y no las dejaban salir ¿Por qué no hablan vos? ¿Por qué no te dicen? Ahí tienen masaje Mire, háblele a mis papás No tienen nada Ojalá las tienen bien Tienen cámaras Ya van a ser huevadas En serio Los de chisme en realidad Ahorita Necesitábamos Salud Como le gustan De alimentarme mierdas Este quiere que me quede soltero Fíjate Como le gustan Y me trase mierdas Para que me saquen de mi casa Es que no tengo aleros Es de ahorita que estoy No, pero esa onda es delicada Esa onda es delicada A mí me metieron de 12 años A una mierda que se llamaba Cats Cerca del terminal Cerote Y con uniforme todavía El colegio y todo Con un cuate Pero horrible Con uniforme Con uniforme Creía que tenía descuento estudiante Pues pero había Tenía piscina en medio lugar No estaba tan mal Pero si las señoritas no tampoco A mí me llevaron ahí Porque en los otros lugares Me rechazaron por güero Porque había tobogán ¿A qué se mete en la piscina un rato? Hace poco Hace poco toqué Eh ¿Decimos el nombre? Sí En el Hace poco toqué ahí Que por cierto Es una experiencia súper diferente Como DJ Y como tocar para que bailen Ajá O sea Pero tocar música va ¿Qué les pusiste reggaetón? Es que Es que Recuerda que como que El El digamos La salida de ellas La presentación Digamos de ellas Primero es una canción Como con mucha energía La de ellas Y después viene la de ellas Pero cada una tiene su canción Y después es su canción Y después es una lenta Ajá Como que la clásica Gonzalo Más romántico Ajá Entonces Para ir a chasamear Como DJ es bien diferente Tocar así Me explico Porque no es lo mismo tocar Porque vos estás manejando La energía del público A ponerle su música A como A como Poner Llevar el show O por ejemplo Tengo un cuate Que es el DJ de combate Él tiene que poner música Cuando hay suspenso Ah si pues O sea es otro animal Digamos Entonces Para mí fue una experiencia Es un caer de risa Porque le escribo a mi novia Eh Aquí estoy donde las Ya llevo En la oficina va Es que ni modo Pero es chance Es chance A mí me invitaron A hacer un show Pero Lo que sí les voy a decir Y ahorita voy a poner Mi queja formal Han bajado mucho La calidad Por favor Pero es que hay competencia Diría aquel Ahora sí hay competencia Yo sí tengo Me importa Me importa Porque antes Eran más guapas Es que ya hay A donde más puedan ir ¿Qué tiene que ver eso? Oíme O fuiste sobrio ¿Qué tiene que ver eso? Ah porque fuiste a trabajar Y vas sobrio Fuiste sobrio Por eso las viste Lo feas Sí puede ser Un punto Porque cuando llegas Socado Hablando de machismo Hablando de machismo Te ha tocado Meterte con una fea Por presión De que si no Qué hueco Las feas Eran my passion Por eso vivo No me iba invicto Ahí le sacas clima Las feas Eran my passion No me iba invicto Mirá para las camisolas Las feas Eran my passion Sí Yo era el chinchín De las feas Porque al final La mara Sí que no sé qué Yo no me puedo quedar Así en cero Venía lo mismo Venía lo mismo No te podía estar en cero Para que no me jodieran Pero dicen que hay un agradecimiento De las feitas Porque son De las feitas Ajá Que son muy agradecidas De las de no gusto común Digamos Las incómodas de ver Las brusas Pero mirabas Pero mirabas Honestamente Hacían de decir ellas De Juan Pablo Sí 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 Súper agradecidas Sobrante Miren muchachos Pisao Sobrante llegar No salgo falla Es feíto Pero es agradecido Es agradecido Y sí que lo eras Pero si dicen Que las que son bruscas De cara Son como No saben cuándo Más va a tocar Dejan todo en el campo Sí 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 Así es Así propietarios Que así decía Así nos aconsejaba El papá De un gran amigo mío Que no lo va a decir Decilo hombre Te gusta decir nombres Tranquil Nos decía Mira Si vos estás con una mujer No importa cómo sea Pero La tenés que desempeñar Lo mejor que Tu mejor performance Tiene que ser ahí Como que fuera lo último Para que siempre se acuerden de vos Y mira que Porque al rato lo cuentan Caso lo que con todo hoy Caso lo que con todo No 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 Aquel de su cuate Pero pero regresamos a lo mismo Eso también es como Como enseñanza de machismo Sí 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 porque entonces Ya se queda uno con la cosa Y te mete presión Y si no le Y si no la complazco Y si vos sabes que uno presionado No No funciona Más peor Dos bombazos y al suelo Ajá Si es que hay bombazo Si es que hay bombazo Porque ahí sí Porque como que Nuevamente la enseñanza Debería ser como Brother como Gozátelo Hacéle la Esta mierda Estás haciendo una cosa íntima Con alguien Es una cosa Es de dos Hacéle el amor O tres Está bien cool Que se abran la puerta Para hacer eso Chill No Cerote Tienes que ser el mejor de todos Sí O sea Destrozala Sí 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 No y a veces A veces le chingaba uno a la cabeza Porque uno estaba Uno estaba pensando en ese tema Bien Será que estoy bien Será que estoy bien va Será que estoy Como le quisieras pasar encuesta al final Y al rato está ¿Cómo le parece? Encuesta de servicio Como las de Google Que te cae el mensajito El restaurante Saliendo de la autotele Cae el mensajito Regresaría contigo ¿Cuándo recomendaría? Regresaría por otro ¿Cuánto recomendaría? Mira vos Y aunado a ese tema sexual y todo Ese es otro rollo El tema de El tamaño del miembro Ese es otro Ese es otro rasgo De machismo moderno De entre hombres Que el tamaño del miembro importa Y si vos sos de mecha corte Digamos tenés tu copetín Te sentís mal cerote ¿Cómo es que? Si sos de sangre ¿Y de cómo es el otro? Mira vos ¿Pero y cómo sabes? De sangre y de ¿Ah? Pues yo me la medí Fíjense muchachos De hecho es parte de nuestras actividades A ver A ver Esto es Miren pues Así está la mierda Así está la mierda No Fíjate vos de que No Es que también te lo van poniendo Desde pequeño Hacía un medidor de Chile ¿Te acuerdas? Aquí están medias Con los cargos que tienen navaja Porque también hacían No hice la circuncisión Si querían Por ejemplo Ustedes que estuvieron En el colegio de De varones En la Ahí es peor ¿O no? Ya cuando van a ir a natación O algo así Están todos ahí Con tu licra Con frío De muy 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 bueno Sí Pero 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 bueno No sé Pero supongo que No recuerdo realmente Tal vez mi cerebro ya lo Bloqueó Sí En trauma Pero Ya El profe El profe Mike Sí Pero sí creo que Como que También nuevamente Como que está esa presión Y que no debería haber ¿Va? Y sí que No debería haber ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que por algo es el promedio O sea Lo más normal es de que Estás en el promedio Y no pasa nada Pero ¿Sabes? Y que la mayoría de hombres Se miente ¿Cuánto? Y te sumes dos Y le metes Ajá Porque no sea que quedes Dos cuartas más Dos cuartas más De hecho tenemos datos Pero ¿Sabes qué chinga? Hay estadísticas ¿Sabes qué chinga mucho? Y eso es otro tema de machismo Que nos chingó El tema de la pornografía Porque De verdad es ni modo Son superestrellas Miren de eso Obviamente No tienen una mierda Y hacen babosar para andar Y obviamente Están Eh O sea Por eso los firmaron Porque tienes una capacidad Una habilidad Por eso mayo no importa Estar ahí a porno Dice hoy Me quedé de DJ Oye ¿Sabes qué? Por ejemplo Les voy a dar un dato Yo que he tocado Donde bailan Strippers hombres Los erotes vienen Se empastían Viagra O algo de eso Para que se les pague Porque ni modo Están bailando pues Y la mayoría de ellos Son straight Y entonces Se meten pastillas Y después se ponen Doble condón Así para amarrar Para que quede ahí Para apretar la sangre Digamos O sea Esa mierda Mira la cara que tiene ¿Cómo es? Están tomando notas Pásame mi libretita Son dos de la misma marca Eh No sé No importa Pero si quieres Te escribo Mañana toco ahí Ahí te mando Ahí te cuento Y los strippers Son cuates Y o sea Ellos también están En la guerra De ambos lados Echando punta Literal Pero Pero O sea También que demandante Para ellos Mentalmente Todo lo que te chinga Tú sabes Que esa mierda También te volvés Dependiente Exacto Si puedes Y el rato después Ya no puedes Ya no puedes Sin pastilla Y Y puta Y estarte apretando Esa mierda Todas las noches Se le va a caer Esa mara Se le va a caer Deciles No es normal O sea No es tal edad Para tu cuerpo Si quedas Si quedas Convergado Seguro No es normal Para tu cuerpo Definitivamente Andarte metiendo eso Y estarte amarrando El ganso ahí Sí Amén Para todo morado Pobre aquel A lo que ha de sufrir Yo solo quiero mear Ahorcado Sí Pero sí Ahorcado ahí Para trabajar Vamos con los datos Celebremos Celebremos con un tequila Un tequilita Celebremos con un tequila Para que nos calen más Estamos de manteles Este Especiales hoy Porque como tenemos invitados Y tenemos aquí Al dúo de la historia Sí M y D Te recordás cuando dijeron Que los extraterrestres existían Éramos nosotros Ahí está No, yo no Algo chucos Están todos sentidos Por mi problemita Estas mierdas Van a ser peor De museo Bueno En lo que aquí nos hace Favor el momo De abastecernos Nuestro querido Diego José Martínez Alias El Pachi Que es el departamento De investigación También de acá Ajá Del nefasto departamento De investigación Porque esto que le estoy Diciendo sea mentira O sea Encima de todo Los de Chismes Realidad No le dieron bien Su crédito No 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 Si eso Si no Pero respetables Respetables En realidad Yo les mando un abrazo Los queremos mucho Bueno Tengo miedo ¿Qué nacionalidad crees Que es de los hombres Que tiene el nepe más chiquito? Vamos de allá para acá De allá para acá Más chiquito Dale doy Yo calculo que debe ser Algo así como De Asia Nacionalidad Si A veces Como del Asia Calculo que debe ser Como Tailandia Una mierda así Ok Verá te falta ¿Y vos? Vietnam Siempre para allá Yo no porque Llegas el dato Si Este No te juro que no No La India Te me hace que no Pues fíjate que la India Está en segundo lugar ¿Y el primero? Corea del Norte Ah mira Son de Nos te sorprenden Con 3.8 pulgadas Promedio Pobrecitas saqueas Pobrecitas Pero también No es el El menor de sus problemas No es el mejor Para Corea del Norte Creo que el tamaño Del chile de la gente Es lo de menos Seguro vas a preguntar No saben que es Vergueo mundial eso Ellos no saben Enterar que tienen Los chiles más chiquitos No saben que es Vergueo No saben que es Verguera Por algo lo tienen Cerrado Salud Salud Yo rompiéndome el lomo Por el equipo Miren muchachas Les voy a decir Una cosa amigos De Corea del Norte El calambre es el mismo Dicen Ellas no dicen lo mismo Obviamente Una coreana Que pruebe Que comenten ahí Si importa el tamaño De la pieza Hay alguna coreana Que nos esté viendo Que calcule Y del otro lado Del otro lado En América ¿Quién crees Que tiene el más grande? Voy profe voy Ya leíste ¿No? En América En América Esperate América Ok América Pero contando Norte América Tiene que ser Tiene que ser América Es América Cérdate como No va a contar Norte América ¿Brasil? No Fíjense que no Curazado Los ecuatorianos Nos sorprenden No te creo 17 centímetros promedio Yo soy ecuatoriano Entonces Y en segundo lugar Los bolivianos Espérate No tienen mar Pero tienen grandes Espérate ¿Pero eso es dormida? No Es erecta En centímetros Y Guatemala Está en unos 10 centímetros Promedio Entonces si les dicen Que las vamos A estartalar Con mis 22 Es mentira No es por nada Pero qué datos Para subir el euro Fíjate vos que Fíjate vos que Tengo una cuarta En los promedios O en los de Ecuador ¿En los de Ecuador? Ah sí Dicen todos Ay Te voy a contar Te voy a contar Qué bonito Sabes A mí de todos Estos datos ¿Sabes qué me sorprende? ¿Quién pisados Es el encuestador O imagínate Y él se pone a medir Para sacar promedios ¿Quién es el midepijas? ¿Quién es el empresario Que tiene su empresa Que buenas Miren vengo a medir el chile Hay hombres Para sacar ese promedio O sea ¿Cómo harán para Para saber esos promedios? La encuesta Bueno pues que Te acordás que vos vas al doctor De vez en cuando Ah pero los doctores No andan mediendo eso Pero no te la ve A full mosh No pero es lo mismo Ajá Aparte tiene que estar erecto Y todo para que te midan bien Para que poder medir Ajá Espéreme doctor Ahí va Ya miramos qué interesante Vayan a tocar puerta por puerta Buenas vengo a medirles el chile Vos sabés de que Este dato lo sé Porque tengo una cuata Que Que iba A ir a vivir al Congo Ah bárbaro Iba a ir a trabajar Con las Naciones Unidas al Congo Y entonces le digo yo Vos Ahí si te van a destartalar Mamadita chula No vas a estar chingando Porque ahí si te van a destartalar A ver Me dice otra mi cuata Vamos a buscar Los más grandes del mundo Congo Primer lugar República del Congo Tercer lugar República Unida del Congo En cuarto lugar Estados Unidos Emirates del Congo Jajajaja Para puta La vida se las dividieron En tres congos Es que Congo Se va a llevar la verga Le dije yo Literal Vos pero si África está en los primeros lugares En todo ese tema Pero es que Samara Ya son monstruosas Hombre Ahí si ya Nuevamente No te puedes venir a comparar Vos con los profesionales Que están grabando En la tele Vos Si no Pero ahí Como que vos decís Ah yo soy bueno en futeca Y te estás comparando Con Messi No Estos son los Son los Messi de la industria Ajá Los Messi de la industria O algo son famosos Los erotes Si no No y la pornografía Si es mala mucha Yo siempre se lo digo Aquí a nuestros queridos Este niños Que nos escuchan Los niños que nos están viendo La porno chinga la casaca No lo vean O sea No mucha No es real Me diga el consejo No es así La porno chinga la casaca Chinga la casaca Porque nada Es como aparece ahí O sea Ustedes van a ir a entregar una pizza No les van a dar nada Ajá Les van a cambiar Les van a cambiar un agua Saludadías No les van a dar nada No es así de fácil Quieren que te dé una llanta No esperen que lo metan al no La vida no es una película porno hermano No El sexo no parece de la Y A la madrastra A la madrastra No se le piden esas cosas Ajá A la madrastra Si estás bien Tus categorías Están bien definidas Ajá El sexo no es una película porno Madrastra Ajá Me completa Es que fue parte del trabajo de investigación Que se hizo previo Ah no está bien Sí Esa es la excusa Esa es la excusa El trabajo de investigación Foyando con mi madrastra Foyando con mi madrastra Veo porno por puro research Ajá Sí hay que hacer de todo Mucha vez me he metido a cada lugar Con tal de sacar material Y de eso vi uno Para entretenerlos a ustedes ¿Qué les diré? A ver a ver a ver a ver A ver a ver Así que decís vos ¿Qué putas hago acá? Por sacando material Fíjate vos De que yo me fui a meter No No es de eso Me fui a meter a uno De los lugares que estábamos hablando De hecho al que dijiste No sé si le vas a poner pip No ¿Pero por qué? No hemos respetado No hemos respetado Porque es como que necesitan El patrocinio Depende Depende de qué vaya a decir ahorita No hemos ni respetado A Banrural Cerate A este lugar Donde tienen secuestrados A los A los niños A los niños Y dije yo No es que Al p*** Por eso te digo yo Que de repente fuiste sobrio Porque yo Yo fui por puro Ver qué pedo Por puro ver qué pedo Dice el mentiroso Ajá Me dio armonía A ver cómo era la cosa Mentiroso Qué mal Qué mal O sea No es de a huevo pues Ah no No son lugares de a huevo O sea La mara que te topas No pero de repente Cuando vas con tus cuates O ibas con tus cuates Y ya sarazo Y todo Era de a huevo La pasas de a huevo Pero ahora vos vas Y decís P*** Sentir la mala vibra Porque hay mala vibra Gente peligrosa Ves a las chavas Y no O sea Qué aplasta De perdón Chicas Pero una aplasta así De maquillaje Que se les corta acá Que se ha moreno acá Y blanco Yo sí tengo una duda Con ese tema No la aplasta Sino Porque todas huelen a yadmín En todos los mismos Todos los lugares Todas huelen a yadmín Porque tienen que echarse Para oler bien Pero es el mismo olor Están sudando Están bailando No es el mismo olor Es que se han de bañar Después de cada servicio Y te ponen el galón De plano para Fíjate Yo siempre he dicho Algo pasa Pero todas huelen igual Sí, sí, sí En todas las diferentes Estaciones Todas huelen igual No me gustaría generalizar Pero más Sí, yo sí generalizo Porque ya hice mi due diligence Y todas huelen igual Hablo yo por mí mismo Bueno, bueno Bueno, vaya Chicos Niños Chicos No, hombre Chicos No, yo creo Yo lo que iba a decir Es de que nunca nadie Después de ir a uno De esos establecimientos Ha amanecido diciendo Ala, qué tal Adiós Cácerate Todo el mundo despierto Al otro día Ala, cómo soy de mula Cuánto gasté Nosotros teníamos Fue la de más Sí, yo teníamos amigos Siempre despertás Diciendo cómo soy de mula Pero yo sí conozco a Mara Que se levanta feliz Ajá, yo tengo amigos Sí, conozco a Mara Que viven eso Ay, Mara Que viven eso O sea, ellos No pueden salir a chupar Sin parar ahí Yo sé de alguien Que hasta era novio de una Ah, sí Y era feliz Y la iba a visitar Yo conozco a alguien Que se casó Y le pagaba las horas Para que no anduviera chingando Así de celoso, tóxico Ya te busco Y se iba a meter ahí Va, la dejarías a tu novia Que tuviera OnlyFans No No Eso es, no ¿Por qué no? Bueno, depende No seas machista Bueno, pero lo mismo Si ella trabaja de ser De ella trabaja de ser OnlyFans O trabaja de ser prostituta Yo creo que sí se vale Que haya un celote Que le respete eso Varios Sí, si te ponen a escoger También se valen O sea, si te ponen a escoger Mira, yo soy prostituta O hago mí OnlyFans OnlyFans No, pero las dos O las dos Estoy diciendo Estoy sacándote del vergueo La pregunta es ¿Vos dejarías a ti Que abra su OnlyFans? Por ahí Esa es la pregunta directa O ser prostituta Pues si querés No, OnlyFans 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 es lo otro Ajá, no Si no hay una cuestión O sea, si estás entre uno y el otro Si es el OnlyFans Por supuesto ¿Vas a servir OnlyFans? Yo no No, no, no Ahorita ¿OnlyFans o Zaro? O depende de la necesidad ¿OnlyFans o OnlyFans O vender cremas de Herbalife? ¿Vende cremas de Herbalife? Esos esquemas piramidales De abono ¿OnlyFans o una estafa piramidal? OnlyFans 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 Bueno, vamos a ver nuestro OnlyFans Pongan acá si quieren que abramos nuestro OnlyFans Pero necesitan competencia Pero ajá O sea, aquí A menos que ahora necesitan competencia Si no Si, pero que él si está rajado Víate vos Si nos pisó Que sale en la fortuna No, pero hay mala enfermita que le gustan así O sea Si No, hay de todo Hay gorditos Lo que pasa es que si estoy más gordito Pero no Mira vos Mira vos Para el calendario Son 12 meses Entonces Aquí hay 4 Si ahí vamos a 5, 5 5, mayo Si hay OnlyFans de Patas Yo imagino que yo Y hace mi OnlyFans No, y de calcetillas chucas De calcetas chucas Imaginate Yo tendría Sí, tendría mi mercado Por lo menos Ah, sí En esa mierda de FitFinder Hacen billete del real ¿Cómo se llama? FitFinder FitFinder No, pero si he visto Si he visto Que la Mara Hacen billete en FitFinder del real ¿Qué es eso? Disculpa Es que ya estoy grande FitFinder es el OnlyFans Pero de piezas Ah, no es el juego Ah, no es de Fit Solo pies Street Fighter Yo pensé que Fit Mara Fit Ajá Es el como el OnlyFans Es de Fit de Patas Fit de Patas No Fit de Patas Fit de Patas FitFinder Buscador de piezas Va a apuntar Es que aquí educamos también Pasamos tips financieros Sí, educamos Es que yo soy yo Ay, que me ven De DJ no vivo Sé muchas cosas De DJ Yo creo que Precisamente Y Entre las cosas que sé Sé que hay una página Muy famosa Porque la verdad Es que no es tan difícil Saberlo ser FitFinder es súper famoso Hace la maravillete Hace la maravillete Hace la maravillete La vez pasada Conté que estuve en una fiesta De Swingers Y me ofrecieron un trío Eh, varias veces No lo acabas de decir ¿Vos estabas como DJ o estabas participando en la fiesta? ¿O estabas así con tu camuflajado? No, estaba como DJ Ah, bueno No, no, no pasé por el proceso de ingresar De inducción Bueno, es que les contaba Eh, lo he contado también en el podcast Pero lo cuento acá Eh, la comunidad Swingers en Guatemala Es fuerte y es bien establecida Y es súper ordenada Y somos bien unidos Porque tratamos de Inclusivos Nos apoyamos todos No, eh, pero O sea, son súper organizados O sea, vos para ir a una fiesta Swingers Eh, primero que la entrada no es barata Segundo Tienes que ir a una inducción ¿Se puede saber cuánto oscila la entrada? Como en los 100 doll Ya Pero vas a ir a Pero vas a ir a Disquitarlo ahí con 2, 3 Pero es como me merecía Pero, pero Tienes que ir antes a una inducción Que te va a dar Un mero mero candelero Para, para que uno sea No vas a llegar a ser vergueo, digamos ¿Verdad? Claro Eh, entonces vas a una inducción Y después ya vas a la fiesta Y de la fiesta todo está súper como Organizado Es un desvergue Porque sí es un desvergue Pero un desvergue controlado Ajá O sea Bien hecho, ¿me entiendes? La verdad es que sí ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que viste que más te rayó la cabeza? ¿O qué dijiste? No me rayó O sea, realmente lo que Lo que me rayó la cabeza De verdad Y no es por ser mamón Es que Obviamente vos pensás de que De que va a ser una mierda Así Vergue Orgía por todos lados De repente Puta ¡Ay, ya! ¡Ey, brother! ¡No, no, brother! ¿Cómo fue? Ya queda Una canción ¡Verdad! ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Estás apachado! 15 veces la tusa Ya queda encerrado ¡Viejo! ¡Me pusiste pausa con tu pieabro! No Pero Pero de verdad Que lo que más Creo yo que choca Es de que es una mierda Bien hecha Como que de verdad Que lo que te choca No es lo que pensás Lo que te choca Es que ¿Qué de huevo? ¡Puta! ¡Mirate estos cerotes! ¡Qué organizados! ¡Ajá! ¡Qué de huevo! Hasta usan su gel Si nos organizamos Cogemos todos Dicen Literal Y bien Pero bien hecho Al mismo tiempo ¡Ay! Y de verdad O sea Como vos decís Puta Yo he ido Yo he ido a fiestas Yo he ido a fiestas De fiestas A discotecas A discotecas Cambia pareja Y que no tienen Este nivel de servicio De barras De O sea Puta ya quiero ir Pero dicen que si te piden Hasta te hacen un análisis Económico Y todo Cuando vas a entrar Económico No económico Pero si tus exámenes No sé si exámenes de sangre La verdad No me atrevería a decir eso Pero si Si tienes que pasar por una inducción A mí si me habían contado Un cuate que intentó entrar Que si le pedían Como que fueras a hacer chance Un banco Para que no andes Contagiando a todos Y tenés tus reglas Y tus políticas De quién le puedes contar Quién está ahí Y todo eso Y el tema del consenso Si no puedes ir a decir Allá había aquel Consenso correcto O sea Y obviamente Este Protegidos todos No es no No es no O sea Si es una mierda Bien hecha Mucho mejor hecha Que muchas fiestas Que ha sido Que muchas orgías Pues ánimo Y qué bueno Que estés en ese rollo Y No Y cada que Te apoyamos ¿Vos entrarías en ese rollo Solo por No Así consensuado Al de los pies Al de los pies Al Fit Finder Con pies A tus patas No es que se mueve una cámara Y ahí anda Tienes bonitos tus pies No yo los tengo Pan todos Tal vez eso es lo que vende Pero la Sí Sí El hongo Ahí hecho mierda Con dos uñitas Esta tú no la tienes Dos uñitas negras El hongo floreado Pero Yendo al otro extremo Estoy con un cuate Estuve ahorita en México Con un cuate Que trabaja en una empresa japonesa Y como vos sabes que los japoneses Son así como Trabados Otro pedo Con el chance Y super Sí Japoneses Coches de mierda En lo sexual están torcidos Los japoneses Pero están torcidos por eso mismo Porque como son cerotes Que su vida es Todo es chance Son súper tirando caca Y chance Y puta Tienen esa cultura De que no te vas Hasta que se va el jefe Y que el jefe por chingar Se va hasta las nueve De la noche Y anime Porque el otro tampoco tiene vida Ajá Porque no tiene vida Y le pela Y le está viendo videos Pero por chingar Te deja ya en la oficina Vamos Y entonces Los cerotes son muy malos Como socialmente Y entonces Hay una Como comunidad Jajaja 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 Tiene oídos hasta en la espalda El día que no El día que no decido tomar Estaba alegre Jajaja No pero no va a tomar Estaba Y vos sabes que Que ellos pagan El servicio Digamos de Prostitución Entre comillas Es como llegar Con una chava Y hablar Ir a un café Y le pagas Para platicar Para que te hable El girlfriend experience Si platicar Con una mujer No Alquil las amigas Así de pisados No de verdad Alquil las amigas Le pagas 500 bolas Alguien solo Para tener con quien Convivir Pero fíjate vos Que yo No es por nada Pero yo si Como estoy ahorita Si alquilo una cuata Fíjate vos Jajaja Busco amiga Jajaja Solo quiero platicar Mándenme su número Dice Juan Pablo Solo quiero platicar Yo le platico Jajaja Pero también Ajá Si Pero suponete Japón Habíamos hablado En uno de los episodios Que había Que habían máquinas No 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 Que habían máquinas Expendedoras De calzones usados Si Yo lo vi Yo lo vi Que vos vas Y salvo Vending machine Maca Pero es por eso Porque son Me he ido a Japón Me he ido a Japón Pero vi un video De que si Me enseñan Es por eso Porque son muy malos Socialmente Y eso Es lo que hablamos Como por ejemplo Cuando vos me preguntaste Vos que saliste De colegio De solo hombres Como te fue Cuando empezaste A conocer mujeres En la U Pura mierda Igual Aquellos Como te fue Que estas todo el día En el chance Y que nunca Hablas con nadie más Pura mierda Tienes que pagar Por Por placar No tienen Una buena relación Yo he hablado Con japoneses Y no se les entiende Ni verga No porque te hablan Japones O sea Esos pisados Están pisados Y hablan Como que estuvieran Tal vez por eso Tal vez por eso Las mujeres Así como que dicen El rancho El cerote Y usted que me está diciendo Hijo de la puta Cerote No te entiendo Baby Vos pero Suponete todos esos temas Yo estás jugando Usted cosas de tequila Muchachos De la puta ¿A la tequila? Te maltrata Con la fuerza Este venía de gumes Hombre Qué pena Es que ese es el secreto No dejes que Pero mira Solo es de peinarte A mí A mí En las fiestas Me tratan mejor Pero acá no te vamos a coger No te muevas Y esto no ha terminado Ah qué hueva Por eso vivo Ah ya me voy ¿A qué vino? Qué hueva Podcast Sí Ah sin chivar Qué hueva Bueno Hablemoslo pues Apaguemos cámaras Y ahí vemos Ahí vemos Qué puta Bueno Este El siguiente punto Que teníamos Era Pues ya no Se acabaron los puntos Ah ya No no Lo que sí es Y datos Tampoco Este tema Del machismo De machos Contra machos Si te afecta mucho En la intimidad Que vos podés tener Intimidad sana Entre hombres Porque las mujeres No tienen problemas De intimidad entre mujeres Sí Porque a ustedes No les pasa De que por esa misma O sea del machismo La chingadera Entre los cuates Es más pesada Sí por supuesto Vos no te puedes Arcar un chocobanano Enfrente de tus amigos No Yo en mi grupo De amigos así Que hay mucha confianza La chingadera es Bien bien pesada Que las mismas esposas De nosotros Nos dicen Así como muchachas Bájale un cacho A la raya Pero es que si no te montas En esa chingadera Te comen Y quedas como decís Te comen y no Y no se siente rico Y tenés que aguantar La reventada No hay forma No hay forma heterosexual De que te comas un chocobanano Si vos estás con cuates Cerote Es una chingada Con cubiertos cerote No menos eso No es la gracia Mira vos De ladito Hasta ladito De ladito Como que es elote Tampoco Por atrás No Entonces si Claro Como que fuera elote Te chinga la intimidad Entre hombres Porque yo supone Te he visto Que mujeres es Amiga Me sentí una chivola aquí Toca No Yo no puedo ir con Juan Pablo Juan Pablo mira Te me inflamó un huevo Míramelo Porque no hay Esa intimidad no hay Y que debería ser así como Mira ahora tengo una preocupación Con lo que viene siendo Mis testículos Por favor ayúdame Ajá Mira Será que me puedes O sea ahorita que lo digo La verdad es que está como raro Pero no debería ser No debería Es como que yo tengo Que vos podrías decirle a tu amigo Mira ahora Me duele un huevo Me duele No Me duele Me duele Lo siento así como Con una temperatura Me lo puedes soplar Un poco Soplamelo Pero solo Pero sabes Vas Pues no debería Debería ser No debería De tambalear No debería De tambalear Tu sexualidad ¿Me entiendes? ¿Cómo? 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 No porque es huevo Pero puedes solo Ay ya Soplame un huevo Dejélo así parado Soplame un huevo No Como los de los strippers Pero Ay ¡Ey! ¡Ey! ¡La puta! Ese come chocobanando Así es como Por eso es que no te lo presto Mira Bueno Paso de Cambodia A Vietnam Imagínate 17 centímetros Y vos te atoras Con las taps Y en gripe Puta gracias a Dios Si no Me huevarías Imagínate Esa mujer Se mete en 17 centímetros De uno Y uno se siente mal Zampándose a supositorios Y todavía Pachan el ojo ¿No? No No le puedes dar vitamina C Porque no se atraganta Se atraganta con dos pastillas El cerote Y ya quiere ir al cojo a chingar A ver que saca Pero si las mujeres tienen esos niveles de intimidad Que se pueden desnudar enfrente de la otra Y no pasa nada O me equivoco No Solo el ejemplo hecho Si vos fueras mujer Digamos Es más Cuando van al baño Se chequean Se chequean así O solo se hacen las bestias De que voltean para el otro lado Ahí no veo Si se echan la miradita De a ver como Lo que pasa es que tienen como Lo que pasa es que Creo yo Disculpa que te interrumpa Lo que pasa es que creo yo Que como que tienen Bien sabido Como que hasta donde Hay parámetros Hay reglas Estamos organizados como los swingers Más o menos Saben bien bien Como hasta donde llega La privacidad Digamos O tu personalidad Va pero eso es a lo que voy Va pero es a lo que voy Aunque estén ahí juntas Echando el chambre Se echan la chequeadita Si Ajá Saludos echando el chambre O sea Porque La competencia Ay ya Dejala a la rosa Ay peña Pero recio Recio Dale mi trozo Recio No le enojaron mucha Ahí está Ahí está Ahí está Ah se compró En solapa Y date este tipo De la puta Y que no hay presupuesto Este se está hueveando Nuestro Está monotipo Monetizando Lleva un año Monetizando Y los japoneses De esperen Va a hacer billete Para hacer No ¿Y por qué no tengo yo Uno de esos? Porque esos son De peor calidad Si son de ser calidad Si son Si son No Uno se da O sea Uno chequea a la amiga Si sabes que la amiga No le importa Ya Correcto Eso es el punto O sea Yo Diego Yo estoy hablando Pero o sea Se hace la miradita así de No O sea Yo tengo amigas Que son muy pudorosas Entonces Ni te enseñan Ni te voltean a ver Ya Pero yo no soy pudorosa Entonces a mi que me importa Que me miren Y a mi que me importa ver O sea Es personalidad No No es tanto por ética Y por código de amigas Pues Ya Vos lo contabas en un show Del tema de cuando Están en sus días Yo Y que decía Amiga Mira si me manché Ah sí Pero no lo digas Porque que vayan a ver el show Es que manda Ay sí Por ese pedazo Jamás le pedirías a tu cuate Mira viejo ¿Será que Me comí un misuco Que me cayó algo mal? Me cagué Mirame Mirá si Mirame Creo que me escaldé Mira Ajá No Igual suponete Si vos fueras mujer Hasta en cosas sencillas Porque tío Si te vulnera Biliza Biliza Ese tema Porque suponete Digamos que vos sos mujer Ya estamos hablando En palabras largas Ah sí Ya vulnera Porque no has chupado Ya vamos con las esdrújulas Porque no he chupado Si vos sos mujer Que es otra cosa Vos sos mujer Y digamos Con todo el respeto Te vas a ir a rasurar Tu pantufla Cirote Siempre que alguien dice Con todo el respeto Viene una cagada Con todo el respeto Para La pantufla Te vas a rasurar Tu pantufla Ajá Uno de hombre No pudiera hacer eso Te abrir a que te rasuren Ahí pues Ya hay un vergo Sí Sí Hay mara que lo hace Sí Sí ¿Dónde? Vos andas como Vos andas como Vas Bonnie Con tu afro No pero lo hago yo Anda todo peludo O sea no voy a un lugar Donde que miren Quítenme la Bueno pero qué Es que hay mara Hay mara que le llega La depilación como tal Entonces va Pero te lo hace una mujer Sí 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 Y depilación completa Sí Depilación Ajá Todo el Ah mira La luna La media luna Ajá Estaba hablando Va Pero aparte Si vos no haces Esa investigación Está Esa investigación Está muy superficial No sabía que había Hombres que les gustaba Lo que pasa es que Si lo haces en la casa Vas a parecer perulero Sí ya sabes Ah sí Ahí queda como que es Ajá O sea que ustedes Iban a esos establecimientos A que les daban el brasileño No pero uno se informa O sea no venía Que me corten el pelo De ningún lado De la cabeza Menos los huevos Nuevamente Nuevamente Estos son los problemas Del machismo Si quieres saber más de eso Estos son los problemas Del machismo Perulero Life Miramos Incluso rasurarte atrás También vamos Atrás Los pelitos del Acoma no puedo decir Nada que no venden Los pelitos de atrás También Mara que no Igual Cremitas Cremas Pedicure Manicure Hay hombres que se lo hacen Pero no te lo cuentan Por ejemplo yo Como que mi Mi rutina coreana Ah de mi cara Ah Del cutis Eso no es algo normal Entre los hombres Como que puta Echarte bloqueador Digamos Ah que hueco En serio Te chingan por eso No la mara O sea la mara Te chingaba por eso Pero digamos que vos Vení y lavarte Tu carita Y hacerte tus mierdas Esas tus Cositas Detalles Detalles Yo se me echo Mis cremitas En la cara Pero eso es normalizado Hasta hoy Ajá Pero antes Y que lo hables Y no solo lo hacías Desde tu baño Para adentro Porque estamos hablando Y mira que bonito Va cerrando El machismo El machismo Por eso Ni crema Que viejo Si no soy un volcastero Puta profesión Vale Y no es mi primer rodajón Es orinoterapia Ah Orinoterapia Hasta patojo te vieras Último Último tema Antes de cerrar Y irnos a la chingada Sabes que es otro tema En donde era uno Así como que A mi sentí la presión Del machismo Era Hay que pelearse Con esa mara Ah La quequis Pero O sea así de A ver Démosle pues Pero yo no me quiero Pelear Me dio feo Yo quiero Echar un trago Y bailar No vamos Y ahí estaba uno En el vergueo Ah porque si no Que hueco que le rajaste Te sacaran pistola Porque en la época De uno era así De balazo al aire Y todo el vergueo No 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 En aquella época No habían balazos Ahora hay balazos Ahora hay balazos Yo ya probé balazos ¿Sabes si era vergazo o vergazo? Yo ya probé balazos O sea de al aire y todo Y uno ahuevado así como Puta pues yo que Yo hambre tengo Solo vine a borrar mi choco A mi me invitaron A chamuscar Y no te la van No se la carne Ya no sé su crema No mi muchachio No mi muchachio Quiero pasar a la huevo Vamos a echarlo Vamos a echarlo Vamos a echarlo Esperame Me voy a echarlo que ahora Echándose Su cicatricure Va Va pero Espérate Va Yo ahorita voy a ir Pero Solo debe de un chance Que Vos sabías que En las pachinvestigaciones Ese era el tema De los hombres Que le pegan Las pachines Gracias Los hombres que le pegan A las mujeres Es justamente por eso Porque tienen lastimado Su machismo Entonces pegándole a la mujer Se sienten más hombres Claro definitivamente No peguen mucha No peguen Uno no pega Pero supuestamente lo que uno se hace Es mentirle a los cuates Cuando me llaman Y estoy lavando trastos ¿Qué estás haciendo? Chupando aquí Cambiándole filtro de aire A la camioneta Ajá Sacándole filtro A la baja Y agua en el carro Y por qué se oye como agua Es que estoy haciendo pipí Y vos trapeando con los temerarios Estoy haciendo pipí Y llorando Un de las putas Trapeando Es mi soledad La última noche Bueno y así Señores y señoras Termina este lindo episodio Gracias a la visita Últimas palabras Por favor despídense Que de la afición Bueno, hola, gracias Si dijimos algo Que se pueda sacar del contexto No lo saquen del contexto Por favor Si para eso está el próximo Sí Y Y Que decimos Puta momo Estás tal culo ya No Qué verga tiene ya Ya no lo vamos a dejar hablar Pero gracias momo por venir Gracias A ustedes por la invitación De verdad buena onda Todos los que No han visto el laughter Yo sí voy a promover el laughter Sí, gracias Mira, háblanos de tu podcast Por favor Ya saben que Seguirá Viéndonos a nosotros Mal amarse Ahí estamos en el laughter ¿Por qué no vino mucha? Fíjate que le dije Le dije Pero honestamente Se me ocurrió hasta hoy A mí que no le invitaste Yo oí que dijiste Es que no había micrófonos Este hijo No hay micrófonos Es que no hay presupuesto No, sí le dije Pero le dije hasta hoy Y todavía me preguntó ¿Y dónde es? Y yo le dije Ah, claro No quiso Y me dijo Muy lejos No quiso Es como cuando tu amigo mugroso Te invita a jugar play Venite Pero traete tus controles Sí, no Tráiganse sus micrófonos Mucha Y a su productor Sí Es gratis Es un chascarría Tranquilo aquí Él trabajando Y vos tirándole No es por el micrófono No, que se compró No es nuevo Ya había salido Ahí vamos a fiscalizar eso Muchísimas gracias Síganos Suscríbanse Compartan Gracias Buena onda Gracias a ustedes por la invitación Buena onda Salud 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 Perdón que no puedo Por el gusto Gracias No, no te perdono Me siento poco hombre Gracias, Ravich Qué poco macho Sin tomar Poco macho Poco macho Adiós Ah, la familia Tanana Ah, sí Es una porra Dime una pena Espérate Que lo latigan Solo hagan como que lo latigan No, pero por qué Ah, porque es la verdad Usa eso porra, mira Usa eso No, eso, eso ¿Para qué? Para pegarme, no Es imaginario Es imaginario Es mi soledad La última noche Gracias Qué mierda de podcast Muchas Gracias No lo vamos a salir No lo sacamos Cancelado